Hola, ¿qué tal canallas? Aquí Hugo Márquez y Gran Antonio en vuestras pantallas. Acabamos de salir de Fútbol Sala y el equipo de Hugo, ¿cuánto habéis ganado? 10 a 4. 10 a 4. Hugo, ¿cuántos goles han metido? 3. Ha hecho un hat-trick, por eso estamos muy contentos. Y soy el segundo pichichi. El segundo pichichi y de pases creo que eres el primero en asistencias. Sí. Sí. Y nada, queríamos enseñaros las nuevas camisetas de la selección española de Adidas. También queremos enseñaros la de entrenamiento. Ayer estuvimos viéndolas y luego muchos me habéis pedido que os enseñen las camisetas de fútbol de Hugo, algunas que coleccionamos desde pequeñito hasta ahora y las botas de Hugo. Eso lo vamos a hacer en otro vídeo, vamos a seguir con los cromos de Panini. Queríamos daros las gracias porque hace 3 días teníamos 50.000, hoy ya somos 54.000. Y estamos abrumados por tantas visitas, tanto cariño, tanto apoyo que estáis dando al canal. Yo voy a tratar de subir imágenes de Hugo jugando a fútbol sala, pero como también juegan otros niños, tampoco quiero grabarles y subirles sin permiso a sus padres, ¿no Hugo? De las 3 camisetas de la selección española, o sea, la primera, la de jugar en casa, la de jugar fuera y la de entrenamiento... La blanca, creo. La blanca, o sea, la de jugar fuera. Sí. Vale. A mí esa me encanta también, me gusta muchísimo. Y luego me sorprendió que yo no conocía la del pre-match, la de antes del encuentro, cuando calientan. Esa camiseta negra me gusta mucho también. Y bueno, la española roja. Pero bueno, vamos a verlas todas. Sí. Se nos ha caído el dinero, ¿eh? ¿De quién, Hugo? ¿De quién son esas gafas que llevas? De mi padre. Son de tu padre, te están un poquito grandes. ¿Y las tuyas, Hugo? ¿Antonio? Las mías son de Olga. Ah, pues te quedan también muy bien. Sí, tú te has quedado sin gafas. Oye, chicos, decir qué hay detrás de vosotros, que no sé si es Nueva York o qué es eso. Esto es San Diego, el skyline de San Diego. Creo que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos después de Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Aquí hay 1.800.000 personas y aquí es donde vivimos nosotros. Y es muy bonito, la verdad. Bueno, chicos, vamos a ver las camisetas de la selección. Adiós. Chao. Bueno, pues aquí tenemos la camiseta oficial de la selección española para la Eurocopa 2016. Y la verdad es que es un homenaje a la camiseta de los años 80. Cuando España jugaba a los mundiales en los años 80 y partidos oficiales. Veis aquí, en 1909, es cuando se inauguró la Real Federación Española de Fútbol. Eso es lo que significan vosotras. R-F-E-F, Real Federación Española de Fútbol. Es una camiseta de adidas. Aquí en el cuello tenemos la bandera de España. Y veis que en los laterales tienen... Las medias son azules, o sea, negras con un borde azul. Es Climacool, que es el tejido típico de adidas. Y luego, aquí tiene un detalle muy bonito que es la bandera de España con triángulos. Los triángulos ves que son esas figuras geométricas que hay ahí que representan la razón en esta... La razón, la organización, algo muy importante jugando al fútbol. Luego, por la parte de atrás, puedes poner tu nombre, puedes poner lo que quieras. Pero es una camiseta que tiene un rojo mucho más vivo, mucho más sangre, mucho más pasión, mucho más la roja. Veis que aquí en Estados Unidos cuesta un pastón 90 dólares. O sea, 90 dólares. En España, yo creo que cuesta 70 euros esta camiseta. 72. 72. Y esta es la segunda, que es la que has dicho que te gusta mucho. La segunda es todo lo contrario a la razón. La segunda es... Ves que del escudo sale como una explosión de pasión, de pecho, del pecho sale un montón de cosas. Esa me encanta. Y es preciosa. No te he dicho antes que en los laterales, en vez de las mangas, tienen las rayas de adidas. Y se unen las rayas del pantalón. La del Madrid del año que viene va a tener eso. Va a tener como una explosión. Ves que aquí tiene lo mismo el fútbol. Va a tener las rayas. Ah, las rayas en los laterales. Sí, en el escudo. Vale, aquí tenemos la pelota, el balompié, la bandera es ligeramente diferente. No tiene en la manga esa banderita de España con los triángulos que habíamos visto. Es súper ligera. Las rayas son de otro color. Son rojos, que os unirán también, supongo, a las del pantalón. Es también el tejido Clima Cool. Pero esto representa lo contrario a la pasión. Es el caos, o sea, lo contrario a la razón de los triángulos. Es el caos, la pasión, lo explosivo. Es una camiseta muy bonita que me probé y me quedaba muy bien. Pero como es tan cara, pues no me la he comprado. La verdad. No había para niños. Y se acerca a tu cumpleaños. Si la encontramos para niños y la quieres para tu cumpleaños, para animar a la Eurocopa. Tiene, ya sabéis, la estrellita esa. No lo he comentado, pero es la estrellita del único mundial que ha ganado España. Bueno, digo único, pero es una caña. Y el año pasado, hace cuatro años que la ganó España dos veces la Eurocopa. Tenía aquí ese sello y a partir de ese tenía otro para la Eurocopa. Esta es la del Prematch, que es negra, con tonos azules, oscuros. Es muy bonita, también me gustó mucho. Y la del Prematch es otro tipo de tejido. Aparte de que tenga Climacule, es como una malla más fina. Son 100 gramos más... Te quedas mirando a ti mismo en la pantalla, ¿no? Como 100 gramos más ligeras es esta. Y es la de, antes de salir al partido, la del calentamiento. Es muy bonita. Veis que tiene las linas amarillas. Y en vez de Climacule, aquí pone Aditsero. Adi de Adidas y cero, pues de cero. Adidas cero, que es otro tipo, pues... Ya os he dicho. Se ajusta un poquito más al cuerpo, es menos pesada. Es como de tela de malla, mucho más ligera. ¿No has visto que en las tres tiene la bandera de España, en las rayas? ¿En las rayas? Sí. Y cuesta 60 dólares, en vez de... Y ahí costaba 50, 50 dólares. Estaba relajada. Relajada no, rebajada. 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 Y, bueno, ahí en el cual yo no tenía esta la bandera de España. Por detrás es totalmente negra. Mi favorita es la blanca. La blanca, sí. Para George. La mía también es la blanca. Lo que pasa es que, claro, la roja se llama la roja. ¿Veis? Me he puesto aquí un poquito la camiseta, porque dije, me llevo esta negra que es más barata, pero al final no, lo vi un poquito demasiado caro. Bueno, gente. Hugo Marker y Gran Antoine nos tienen presentes. Muchísimas gracias por todo el apoyo a los vídeos. Ya sabéis que nos podéis seguir por Instagram, a Hugo Marker en Hugo Marker, a mí por Gran Antoine, que nos podéis seguir por YouNow en Gran Antoine, que tenemos página de Facebook, Hugo Marker en Gran Antoine, y que vamos a seguir subiendo vídeos todos los días al menos uno. Mañana viene la abuela de Hugo, que en España es muy conocida porque es el personaje de Fina en la que se avecina, la serie en la que se avecina. Se llama Petra Martínez, ¿no? O sea, y haremos vídeos con ella porque le gusta mucho también el canal de Gran Antoine. Bueno, canallas, nos vemos en vuestras pantallas. ¡Chao! Chao. 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 Chao.